Hemos visto al dios del trueno en batallas épicas de todo nivel, pero nada se compara con aquella ocasión en la que se enfrentó a los Eternals y a los Celestials. Una historia que prueba que para las adaptaciones de Thor, los peores enemigos de este dios nórdico son Kevin Feige y Taika Waititi. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek. Les saluda Jorge. Thor, The Celestial Saga o también conocida como su recopilación actual Thor, The Eternal Saga. Estas historias fueron escritas por Roy Thomas. Si has visto la película Los Eternals sabes un poco lo que viene ocurriendo en esta historia. Thor descubre que los Celestials están a punto de hacer su último juicio sobre la Tierra, que van a destruir este planeta para crear uno nuevo. Thor va investigando las manipulaciones que han hecho los Celestials a través de los Eternals, estos seres inmortales que han sido posiblemente la causa de todas las mitologías del mundo. Y su rivalidad contra los Deviants y otras criaturas llamadas los Mutados o los Mutates. Thor se dará cuenta de que la manipulación de los Celestials involucra incluso la creación de Asgard y el anillo de los Nibelungos de la mitología nórdica. Es una historia bien interesante y es una historia que tiene batallas grandes y épicas en todos los niveles, combinando batallas que solo podrían pasar en los cómics e incluso batallas que solamente podrían ser producto de las leyendas de la mitología nórdica. En esta saga vas a ver a Thor peleando contra los Eternals, Thor haciendo equipo con los Eternals para enfrentarse a Zeus, a Odín y al resto de los dioses del Olimpo y al resto de los dioses de Asgard. Thor pelea contra su padre Odín, literalmente Thor tiene un enfrentamiento contra el Ojo de Odín, tiene un enfrentamiento con un oso. Odín se pone la armadura del Destroyer para enfrentarse a los Celestials, Thor solito se enfrenta a los Celestials y prácticamente le clava una espada gigante en el pecho a Hirashem el Juzgador. Es el tipo de historias que deberíamos ver en el cine de Thor, que por alguna razón Kevin Feige piensa que para poder crear a Thor en el mundo de Iron Man hay que hacerlo totalmente realista o como Taika Waititi hay que hacerlo totalmente chistoso y ridículo. Pero realmente la única visión épica que hemos visto en el cine con este personaje fue cuando estaba forjando a Stonebreaker en Avengers Infinity War. Me gusta como tratan de enfocarse en los elementos bien fantásticos de Thor enfrentándose a varios dioses, a varias entidades que podrían ser mucho más fuertes que él. E incluso también expande lo que es un poco la mitología de los Eternals. Los Eternals son un caso raro estas creaciones de Jack Kirby. La versión del cine de la misma manera que lo hace con Thor le recorta bastante a los Eternals. De hecho, la película se tomó bastantes libertades al convertir a Icarus, el que usualmente es el líder de los Eternals, y convertirlo en una especie de villano y simplemente dejar a sus rivales tradicionales, los Divians, convertirlos prácticamente en perros del terror de cazafantasmas. Este cómic fue publicado en la época en la que Thor tenía una identidad secreta. Para aquellos que solamente han visto las películas del MCU, hubo un tiempo en que el castigo de Odín al exiliar a Thor involucraba que tenía que pasar el tiempo con la identidad secreta del Dr. Donald Blake, y que tenía que incrustar su pastón para caminar en la tierra para poder convertirse y recuperar los poderes de Thor. Es una dinámica interesante, tal vez sea un poco anticuada, pero por lo menos en lo personal me pareció interesante, porque hay bastantes peleas que tienen bastante suspenso en varios combates, Thor pierde al martillo Mjolnir y se convierte en el humano Donald Blake. También al inicio Thor utiliza esta habilidad de transformarse en Donald Blake para infiltrarse en varios lugares. Este cómic son dos volúmenes y tiene el mismo problema de Kill Bill, en el que prácticamente el primer volumen está lleno de acción y de escenas fantásticas, y el segundo volumen está lleno de trama. En esta época los personajes no hablaban con una sintaxis moderna, los personajes para denotar que eran dioses y que eran de un mundo extranjero al nuestro, utilizaban una manera de hablar bien antigua que se nota en los textos, así que un poquito pesado en ese aspecto, en especial el segundo volumen. Todo lo que es la mitología del personaje, tanto como un superhéroe de Marvel, como un dios de la mitología nórdica, y no es simplemente reducirlo a decir, ah, vivimos en un mundo en el que la magia y la ciencia son lo mismo, no, aquí se ve toda esta majestuosidad, aquí se ven las manipulaciones de Odín, Odín en los cómics no es el viejo benevolente que hemos visto en las tres películas de Thor, oh no, aquí, aquí sí es un desgraciado. Thor es un personaje que de pronto se merece que nos presente un par de películas animadas para poder verlo en esta majestuosidad. Totalmente recomendable. Thor, la Celestial Saga, o también conocido como Thor, la Eternal Saga. Gracias por acompañarnos aquí en la Router Geek. Nos vemos en la próxima. Dale like y suscríbete.